Estos son Boris, Víctor y Elsa, tres hermanos que nunca se aburren porque siempre están tramando alguna travesura. Un día, Boris, al dejar la basura en el contenedor, se encontró con una mano en su interior. Era parte de un viejo maniquí que alguien había tirado allí. Víctor contó a sus hermanos la película titulada El monstruo del doctor Frankenstein. En ella, un señor creaba una criatura con partes de cuerpos humanos. Entonces los tres hermanos se pusieron manos a la obra y con restos de aquí y allá quisieron dar vida a un muñeco muy particular, Operación Frankenstein de Fermín Solís. Gracias. Gracias. Gracias.